hola amigos de texetera cómo están ustedes hoy el día de hoy tenemos un doble unboxing bastante interesante dos nokia desde hace rato que no teníamos un unboxing de nokia de dos teléfonos bien distintos pero que a la vez conservan bastante la esencia de la marca así que sin más voy a mostrarles un poco de qué se trata lo que tenemos estas empecemos con el nokia 1 uno de los teléfonos más interesantes de la marca hace tiempo habíamos reseñado el nokia uno solito este es la versión plus en su momento vimos que era un teléfono que era tremendamente básico de muy pocos recursos pero muy eficiente en su propuesta vamos a ver de qué trae la caja del nokia 1 plus vamos lo primero teléfono lo vamos a dejar acá vamos a ver qué más hay por estos lados que yo creo que acá vemos algo a la batería la batería este teléfono es de batería extraíble eso quiere decir que como nokia en su momento acabemos cargador y un cable micro usb con unos manos libres incluidos pero a ver miremos acá a qué interesante el nokia tiene una textura rugosa pero hay por suerte miren que es anti huellas anti lo que sea anti manchas muy refrescante después de ver todo lo que se está proponiendo hoy por hoy muy simple en su diseño pero vamos claro se puede abrir esto sí que no lo veíamos en un teléfono desde hace muchísimo tiempo que se pudiera abrir un diseño bastante bonito muy muy sobrio desde hace rato que no podíamos ver un teléfono que se abriera nokia nos contó que estas carcasas se van a vender por separado por si alguien quiere cambiar el color como no se veía desde hace muchísimo muchísimo tiempo y acá tenemos un teléfono bastante sencillo ranura para micro sd ranura para sim un solo lente el flash y como no una una batería extraíble entonces lo que podemos ver acá es con el no el logo de nokia no sé si alcanza a ver en la cámara muy bonito volvemos a poner es un teléfono que incluso con la batería se siente muy liviano teléfono muy honesto muy franco muy 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 simple pero pero a la vez bien interesante android go edition para los que no tengan claro la versión go de android es una versión que tiene unas apps que consumen muchísimo menos recursos que son versiones muy livianas de las apps que usamos convencionalmente pero que están planeadas para teléfonos que no tienen recursos son teléfonos que no pueden disponer el típico sonido de nokia con teléfonos que no pueden disponer de mucha capacidad tanto en procesamiento como en almacenamiento sin embargo al ser el sistema propietario de nokia con las directrices y la política que tiene en este momento la compañía que me parece bastante interesante son versiones que se están actualizando constantemente en su sistema operativo que se está actualizando constantemente entonces esto es lo que trae en la caja el nokia 1 como les digo un teléfono muy sencillo tiene un procesador midiatek a nosotros nos encantan etcétera midiatek porque es la forma más interesante democratizar grandes prestaciones un giga de ram 16 gigas de almacenamiento hay una versión que se vende en otros países con 8 gigas de almacenamiento que realmente se queda muy corto pero en colombia trae nokia la versión de 16 y muy interesante teléfono sencillo un muy buen primer teléfono para mucha gente o para personas que no se quieren complicar mucho ya sea porque no sé son personas de cierta edad o personas que no solo quieren algo que los comunique con su familia en este momento les mostramos el nokia 1 plus pasamos a ver el nokia 4.2 y bueno amigos de texetera siguiendo con el unboxing hoy de nokia en este momento tenemos el nokia 4.2 que viene en este bundle tan bonito en un bundle bien bonito exclusivo de claro muy interesante porque este teléfono tiene una sorpresa y es que incluye un kit de seguridad que es este kit de seguridad todos hemos oído hablar de internet de las cosas de cómo las casas se van a volver cada vez más inteligentes y más capaces en este caso este kit de seguridad del nokia 4.2 es un aplicativo básico y sencillo en para seguridad del hogar ya vamos a ver cómo funciona pero que está pensado para sincronizarse con el teléfono entonces es muy interesante porque no sólo es un buen teléfono a un muy buen precio con buenas prestaciones sino que además está ayudando a democratizar prestaciones que antes eran mucho más costosas veamos un poco de qué se trata acá tenemos el teléfono acá tenemos el bundle de internet de las cosas en este caso se trata de una cerradura inteligente bueno no es tanto una cerradura en sí sino un dispositivo que nos ayuda por ejemplo un lado lo colocamos en el marco de la puerta otro en la puerta en sí de la casa y cuando se esté abriendo y cerrando constantemente nos envía una señal y nos notifica que nuestra casa una habitación en concreto hasta el armario donde sea que lo quieran poner está en este momento abrir abierto o cerrado se está abriendo se está cerrando entonces funciona como un equipo de seguridad y nos permite remotamente estar conectados y mantener cierto grave vigilancia y control sobre nuestros hogares sobre nuestras oficinas bien interesante las pilas que funciona y acá vemos el nokia 4.2 en sí mismo a que bien acá tenemos adhesivos y tornillos para poder asegurar los dispositivos al hogar a donde sea que lo queramos poner bien interesante viene también un manual de usuario entonces así podemos ponerlos en nuestros hogares y sacarle todo el jugo a esta primera prestación de internet de las cosas en esta caja tenemos el 4.2 este teléfono ya lo había visto hace días en venta y hay algo que ojalá podamos contárselos y que la cámara lo permita ver es un teléfono muy bonito es un teléfono realmente es bien bonito es un teléfono con bordes redondeados la marca hasta este momento siempre ha sido muy de bordes cuadrados de diseños muy cuadrados pero acá vemos un teléfono muy agradable al tacto una pantalla compacta pero muy bonita es de verdad un teléfono que es agradable tenerlo y que si es un poco económico es económico de nuevo el sonido de nokia pero se ve como un teléfono mucho más costoso de lo que realmente es una pantalla bastante agradable en este caso estamos viendo una versión que se trae exclusivamente a colombia por parte de nokia que tiene 13 megapíxeles y 2 megapíxeles en la cámara principal necesitas doble cámara cuando estamos hablando de una combinación de 13 más 2 normalmente no es que podamos disponer de los dos lentes es que el de 13 funciona como el dispositivo principal y el de 2 aporta información o profundidad en algún momento a 3000 miliamperios de batería sensor de huella digital trasero trasero un cualcom 439 se agradece ver un 439 porque es potente y 3 gigabytes de memoria y 32 de almacenamiento con android 9 de fábrica pero es una versión android 1 eso quiere decir que mínimo dos años de actualización vamos a tener entonces no sólo es un buen teléfono hoy sino que es un buen teléfono que se va a estar actualizando constantemente eso es muy interesante buena ram poquito más de almacenamiento sería chévere pero tenemos expansión con tarjeta micro sd una de las cosas que es chévere es que ven acá el teléfono muy bonito en botón de encendido botón de volumen pero tiene botón de google assistant entonces podemos comenzar a utilizar el asistente que provee google que es bien inteligente y como nokia dice cada vez mejor y él nos va a ayudar con nuestras tareas al día al día entonces vamos a poder hablar que nos cuadre la agenda despertador cualquier cantidad de cosas como les decimos ahorita este es un unboxing es una primera vista pronto tendremos la reseña completa y podemos ver en todo su funcionamiento estas dos interesantes propuestas de nokia tienen en común ciertos elementos de diseño tienen ciertas prestaciones pero sobre todo tienen en común que son teléfonos que con el uso van a estar mejorando bastante entonces amigos esto fue el unboxing y primera vista de los teléfonos de nokia el nokia 4.2 y el nokia 1 plus pronto veremos la reseña completa acá en texetera hasta luego